bueno y continuamos con otro vídeo más por ahí juan está confesando que la cocina él le gusta y le fascina eso es algo bonito algo bonito me gustan las cocinas pero más las maves como que no mucho pero bueno están pagando para la publicidad el nombre yo no él está como twitter e instagram en serio se pareja bien en lo fresón no es más macho que el tigre de santa julia tampoco no porque así me lo comentaba no sé de la mente como carmen anda más apagado que el juego que estaba juntando ya van con tres hervores señorita ya casi ya casi eso me caí de la nube que andaba pues sí qué pasó juancito ya volvimos de nuevo yo no le gusta y como lo va a no hombre no tempromea no que fue Kike hoy pídale disculpa a tramello la que me dió la que me dió la que me dió la que me dió la mía Bueno pues, ¿qué tiene Don Esteban ahí en la mano? La chete. Ah. Yo tengo un par de gallinas con esta resorteña. Ahí está la onda, pero es esta pacha. Es que estamos en la botanquilla. ¿Ustedes hacen esas devanas, Manuelito? ¿Ustedes hacen esas gabbanas? Manolito, hágame una vez a gabbana. ¿Se llaman devanas? ¿Es que si le llamamos allá en Quilapa, devanas o gabbana? Aquí como ya estamos al otro lado del borde. ¿Qué chula tu devana le dijo al final Chikon a Lio Udelba? ¿Tu devana? ¿Qué chula tu devana? Ah, si él le dijo la Juana Agile de Cera. Ah, mire. Bueno. La Lorena no oyó nada. ¿Va que no oyó? ¿Va? Aquí le voy a dejar la devana. Ahí le vas a dejar la devanada. Bueno, entonces prepárense. No, pero primero no van a tomar café, pues. No, no se cae el red. ¿A quién? ¡Me cae, me cae, me jame! Estamos haciendo vos. El café primero. Sí, porque en lo que calienta el comal, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos la hielera móvil. La Lorena, mire, Ramón. La refri móvil. Sí, que este es mi refri. Esta es hipotas, si hay de tortear. Ah, pero tiene hielo. Pero mire, pues, sí. No, sí. Ahí está. Ahí le ha picado algo ahí. Allí no se arruina. Sí. Ahí le ha picado algo ahí. Bueno, entonces allí, pues, los muchachos van a disfrutar de un tremendo café. Y yo también más adelante. ¿Qué pasó, Esteban? Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero... ¿Qué dice este...? De estos molinitos ya no se ven casi, ¿verdad? No, ya no. ¿Qué está aquí? Este molinito ya tiene tres años. ¿Tres años? Sí. Vale la pena. Es mayor que el molinito. Pero algún día... ¡Ay, cariño! Pero yo creo que depende del cuido que le den. No. No. Me he pasado, compré uno cabalito el año. ¿Y aquí se van? No, ya no me sacaron más a medio. No, ya no me sacaron más a medio. Claro, claro. No, ya no me sacaron más a medio. Y este, no, este sí ya tiene tres años, ¿ya? Ah, bueno. Sí. Yo quisiera moler a este molinito el maíz, pero nunca he molido muy chico. Ay, Dios. Al rato, te vamos a echar un puño. Otra vez que ven. Vaya. ¿Qué están diciendo? ¿Vaya, eso sí? ¿Va que sí? No. Contalo. Es que la Lorena estaba contenta y casi en cámara nunca está así. Entonces... No sonríe. Ajá. Que ella sonríe cuando yo le hable. Háblele, pues. ¿Sabes qué le estaba diciendo? ¿Qué payasada le estaba contando? No, estábamos oyendo. Sí, estábamos. Nos íbamos platicando entre nosotros. Él es de aprender, le dijo. Ah. Pero yo no le dije eso. No, pues. Usted le dijo, nosotros no podemos, le dijo. Y entonces le dijo, es de aprenderle. ¿O sea que estábamos oyendo? No, yo digo. Ah, pues sí, le dijo así. Ajá. Usted está suponiendo nomás. Ajá. Supongando. Luego la barba lo confirmó. Ajá, la barba lo confirmó. Yo le dije. Es un supositorio. Es un supositorio. Ay, es un supositorio. Ay, es un supositorio. Sí, ayúdenle a servir. Allí no se hagan tan así, pa. No se hagan tan burros, hey. No se hagan tan burros. Volate de candado ya, Rémen. Yo lo voy a llevar. ¿Vale al candado? Espérate, yo no me gusta. No me gusta. Chepito. Ay, chepito. ¿Qué? Echale nada, rante. Y la cara. Y si es posible, echarle otra vez. Acá bien burrito. Este puetón es grande. Se lo vas a quemar, Juan. Hombre, lo quemas, Juan. Te voy a asesinar. Asesiname, asesiname, asesiname Porque si le decidió Ramón Ramón tiene un cerebro Ay, Dios mío, ganas de café Dice Ramón, no hay ni una vez que no tiene café Le dice a Eric Pero ya le dio café Y le pregunté a Ramón y no le dieron café Yo ya le dije Así le dijeron, no, pero no está de más que me dejes muertes No, es que sí, es que eso es normal, vaca Pero como es normal Sí, está bonito Este, aquí, este, Manuelito Este, el que quiere venir a ver con él, va Ay, él quiere desempeñar el papel de mujer Ay, yo quería que déjame un bebé La Lorena me lleva, ¿qué le dice? ¿Por qué no le preguntamos el consejo más a otro, más este mayor, así como a don Esteban? A un adulto A dejarlo que le preguntamos aquel día Allá que, de los que, qué pensaban De los que se tratan cariñosos en la casa y afuera ya no Y los que se tratan cariñosos afuera y en la casa no Es de preguntarle a ella A ella y a él ¿Qué dice usted, don Esteban? A ella y a él A la de su señor esposa Y yo creo que aquí va a haber peso Mira, en el hogar, don Esteban En el hogar hay hogares que los dos son cariñosos afuera y adentro, ¿verdad? Que lo tratan de amor, papi, mami, bebé, lo que sea Y hay hogares que no, que son simples adentro ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice que hay gente que más le gusta más solo porque? Porque la gente también lo... Vaya, eso le quiero preguntar yo Y hay, digamos, en este caso, ¿qué pensaría usted si usted aquí en su casa es cariñoso con su esposa? Pero afuera, no, aquí adentro ella no lo es con usted, pero afuera sí lo es No, pues pienso que allá afuera pues lo hiciera ella solo para... Solo para como presumir Pero no estaría bien Pero no, él se lo dice aquí porque aquí... No, nosotros aquí... ¿Opinando bien? Aquí, aquí entre nosotros, hasta a mis hermanos en veces se han, este... Se han sorprendido con la actitud de nosotros porque... Yo, pues cierta vez, estábamos allá abajo donde mi mamá Y yo, ella se iba a quedar ahí donde mi mamá Y yo iba a salir más para abajo a hacer otro mandadito Vengo yo y le digo, va pues mi amor, ya me voy Ya me salgué y le di el beso Díanselo, mandalito, solo Y se quedan viendo los demás Y se dijeron Cuchica Irma, le dijo, mi hermano Andrés Pero ni nosotros que realmente somos esposos, hacemos eso Mira, le dijo, qué ruindad de nosotros más simple No, y aquel día que venimos la vez pasada, este... Vi que, este... Ella le dijo, no sé qué está dando, aquí está esto, amor Le dijo, y me quedo... Y me fui a con cámara para grabarla Vaya Y ahora digamos, don Esteban Es que me gustó como se trata ¿Cómo cree que funcionara si usted cuando se acompañó con ellos se casó Ella fuera así, que fuera simple y usted fuera mielita con él? ¿Cree que usted lograría convencerle a ella o se acostumbraría a vivir así? O se ocurriría a ser cariñoso Si no se acostumbra o se aburre No, pues yo pienso de que pues al final de tiempo uno se viene acostumbrando a ese... Si se puede acostumbrar Si se puede acostumbrar Porque fíjese que en veces tal vez no lo hace uno Porque de veramente pues aquellas cosas, aquellos le gusten Si no que en veces viene uno a llegar a ese punto Porque en verdad ya cuando hay niños Uno por el amor de los hijos No, no, no quiere... Entonces, ahí cuando ya dice el amor de los hijos Quiere decir usted también que cuando nace un hijo Ya el amor de la esposa ya cambia un poquito Sí, es más... Más grande Para los hijos que para la esposa Más ajá, más para los hijos Pero... Pienso yo que en algunas gentes, en otras personas Porque entre nosotros Vaya Vaya Fíjese que nosotros cuando ella ha estado en dieta Mucho yo creo que quizás será raro el que pueda hacer eso Pero nosotros acostumbramos de que el bebé está en medio Yo estoy aquí en la orillita para este lado Ella aquí para la pared Y el bebécito en medio Ay, qué bonito Cuando él llora Yo estoy Vieja El niño o la niña está... Quiere el pecho Y ya viene Y así está voltea para allá Y hace la vuelta Y ya para ponerle el pecho Que el mame Y ni una vez equivocó No No, que el niño pues como no haya despertado Y usted le ha caído Y el niño quiere No, es broma Nada más La relación de ellos dos es muy bonita Y se muestra mucho el amor Pero así a su punto de vista Don Esteban ¿Crees que alguien que no sea cariñoso o cariñosa Si puede querer Y que así sea el tipo de amor que le tiene a la pareja? Sí, sí puede querer Se puede querer siendo simple Pero yo comentamos ese tema Yo le digo ahí a los muchachos que estamos grabando De que si por ejemplo su esposa es cariñosa Y usted es simple o viceversa En algún momento Usted se va a cansar de ser cariñoso Y que no le demuestren amor Ajá, sí De tanto, tanto se va a cansar Que tiene que llegar a algún momento de cansarse O algún momento de acostumbrarse Será que puede acostumbrarse Bien se acopla a eso Y usted va a las revoluciones Y se va acoplando Y yo creo que usted ya no sea tan cariñoso Sí, porque ya pues en ese momento Uno se siente bien raro Así porque no le corresponda ni igual ¿Qué sentiría usted don Esteban Si se le acerca a su esposa Y le quiere dar un beso Y se lo negaría Ajá Se sintiera mal Sí, yo sé Yo sé que no Bueno Así con esas palabras de don Esteban Vamos despidiendo este video Invitando a todos los amigos Que no se pierdan el próximo Porque va a estar muy interesante Muchas bendiciones Hasta allí a su casita Cuídense mucho Y regresamos Nos vemos en un próximo